Asegura que luego de haber inventado su muerte, delincuentes cobraron todo el dinero de su Afore. Yo tenía alrededor de 700 mil pesos y ahora tengo 5 mil pesos en mi cuenta de Afore. Mujer denuncia discriminación por parte de la institución que le brinda atención médica. Tengo insuficiencia renal crónica, hay mucho maltrato a mi persona por parte de las señoritas de la clínica. La singular mascota de su vecina ha convertido su hogar en un foco de infección. Me está dañando mucho mi departamento, tengo yo muchísimas moscas dentro de mi departamento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gusto saludarlos. Gracias por recibirnos. La señal está saliendo desde Televisión Azteca en las faldas de la Jusco y un servidor desde el despacho personal. Y aquí estamos, guardados, guardados, guardados para no contagiar a nadie. Le doy la más cordial bienvenida, estoy en el Twitter, en arroba Jorge Garralda. También nos encontramos en el Facebook y si necesita enviar documentación a través del correo electrónico que estarán apareciendo constantemente en pantalla. Muy amables. Gracias. Pues el día de hoy, no se espanten, pero le voy a presentar a alguien que no andaba muerto y no hay que decir que andaba de parranda. De repente un día detecta que su culpa está dado de baja, detectó que es un trámite, lo hubiera dado de baja y dice, caramba, esto está muy extraño. Me dieron de baja, ¿por qué? No lo sé. Se pone a investigar y le sacaron de los afores cerca de 800 mil pesos, desaparecieron, porque ya estaba muerto y lo fue a cobrar su esposa. Y esta es la historia de Gerardo, que no está muerto, él mismo nos dio la entrevista. ¿Imagina qué sucedería si legalmente fuera declarado muerto y meses después se percatara de todo? A mí me dieron por muerto, parece que fallecí en junio del año pasado, en 2019. Lo que pareciera una escena de ficción, para Gerardo Correa ha sido una realidad que le ha traído serios problemas. Por internet busqué en la página del CUR hacer el trámite para descargarlo y en el resultado de búsqueda me apareció que mi culpa había sido dada de baja por defunción. Pero esto solo fue el inicio de lo que descubriría tiempo después en sus fondos económicos. Así como crearon su muerte, también dice le inventaron un matrimonio para que existiera una viuda. La respuesta que me dio la representante de atención a clientes es que efectivamente los fondos de mi cuenta de Afore le fueron otorgados por beneficiaria a una persona, con un hombre que tengo que observar, por viudez. Ahora su CURP de nuevo está vigente, pero no su dinero, por lo que inició un proceso legal por fraude, mismo que no ha procedido a segura. También falsificaron mi firma, hay documentos en la Afore que presentaron con mi supuesta firma, pero obviamente es una firma mía falsificada. Entonces ahí hay otro delito también de falsificación de firmas, de identidad, no sé, y pues no están haciendo nada. Tras esa serie de trámites ilegales, solicita apoyo para recuperar lo que le pertenece y dar con el responsable. Brenda Cervantes, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Qué historia, qué historia. Imagínese que de repente en el error se encuentra que está usted muerto. ¿Cómo? ¿Cómo que estoy muerto? Y que la autoridad lo da por muerto. Aquí el fraude se lo están haciendo a una persona, pero también se están fregando al gobierno, se están fregando a los Afores, se están fregando a las autoridades, porque hay aquí alguien que conocía el nombre de esta persona, tuvo acceso a su JUR, tuvo acceso a sus números, el seguro y de todo, y le pudieron armar todo el tinglado. Y me brinca mucho esto. Oye, Samia, tengo aquí una cuestión que me brinca más todavía. Sí. ¿Cómo estás, Samia? Gusto en saludar. Muy bien. Buenas tardes, señor Garral. Tenemos constantemente, buenas tardes, migras por todas tus buenas atenciones, Samia, durante esta convalecencia, te agradezco tus mensajes y tu apoyo, y esa preocupación, ahí vamos mejorando todos los días un poquito, sigo sin saborear nada, sin oler nada, o sea que en lo que esto pasa, seguiremos con la pandemia personal que traemos. Pero bueno, mira, te platico esto. Me encantaría hacer un contacto con Abraham Beladid, que es el presidente de la Comisión Nacional para el Sistema del Ahorro, para el Retiro, la CONSAR, hablar con su Robledo Aburto, director general del IMSS, y buscar abogados que se hagan cargo de orientar a quien el día de hoy nos está dando la entrevista, el muerto que está vivo. Porque hay algo muy curioso, muy a menudo recibimos nosotros una solicitud de apoyo para poder retirar los fondos de retiro, valga la redundancia. Así es. Quiero mi ahorro ya, y la gente le cuesta mucho trabajo hacer el trámite, por eso me está brincando tanto esto, les cuesta mucho trabajo hacer el trámite, la gente lo quiere todo de repente de un golpe, le explican que no, que tiene que sacar en esta forma, o sea, lleva un proceso pesado y largo para el dinero. No, en serio, no es imposible, pero sí es un proceso, es un proceso y tiene sus requisitos muy especializados, estamos de acuerdo. La gente nos habla constantemente para decirnos, socorro, no puedo hacer esto, necesito sacarlo. Fíjate qué sencillo, esto no sé por qué, no quiero pensar que alguien esté involucrado en alguna oficina de gobierno, pero todo fue así, rapidito. Lo dieron por muerto, hicieron el acta de defunción, presentaron los papeles de la falsa esposa, la firma de él, hicieron todo el trámite con una facilidad que a mí me pone a pensar. O son los mejores gestores con los que hay que recurrir de inmediato para cuando tenemos un problema con la consargue, cómo hago el trámite, o es alguien que conoce el sistema por dentro, las tripas las conoce por dentro, y hoy se están jorobando la vida de alguien donde todo su ahorro se lo llevaron. El CURP está dado de alta, el Segundo Social informa que no hay homonimia, o sea, no existe alguien que tenga el mismo nombre, los mismos datos no lo existen, y al no tenerlo así, pues, por cierto, no le dieron la hoja en el INSS de no homonimia. Pero hay alguien que facilitó todo, y la única forma de facilitarlo tanto, de hacerlo tan rápido y sin que nadie se dé cuenta, la única forma que encuentro así, a ojo de buen cubero, no sé cómo lo veas tú, por eso me brinca, es alguien de adentro, alguien que conoce las tripas de la consargue, y que sabe cómo son los trámites. No sé por qué tengo esa sensación, y ojalá que Abraham Beladit, y presidente de la Comisión Nacional para el Sistema del Ahorro, para el Retiro, lo revisara este caso, en especial este caso, para ver por dónde, quién es el que pagó, quién facilitó todos los trámites, porque ahí huele feo, huele feo, aunque yo esté ahora afectado por el COVID, con el olfato, eso huele feo. Me suena tan extraño, Samia, y esto para usted, público televidente, ¿por qué me brinca así rápidamente la alerta? Porque constantemente estamos recibiendo casos de gente que no sabe cómo sacar su dinero, no sabe cómo sacar sus fondos para el retiro. Es un trámite bastante complejo, se tiene que hacer así para proteger el dinero, y curiosamente este salió así, rapidísimo. Sabían por dónde, hicieron la documentación que requieren, o sea, se cumplió con todo como se tiene que cumplir, y le dieron palomazo y salida a todo esto. Por eso me brinca tanto, y yo creo que sí hay que prevenir a Abraham Beladit, y presidente de la Comisión Nacional para el Sistema del Ahorro del Retiro, la CONSAR, para revisar este caso en especial, porque si este es el primero que aparece y le salió tan bien, pues a quienes lo están haciendo van a seguir ocupando la misma técnica, si no es que ya la han ocupado varias veces, y usted y yo pensamos que tenemos un capital en la CONSAR, y alguien ya nos dio por muertos. Eso está muy delicado, Samia. Yo creo que es bueno investigar este caso en especial. Es un preventivo para ellos, porque ahí, ¿cómo es factible que nos digan a los mexicanos que la CONSAR le pueden ver la cara de estúpidos? Que les pueden sacar la lana diciendo que ya se murió perenganito y le sacan toda la lana. Entonces, ¿hacen falta candados o falta revisar quién adentro ha facilitado todo? Perdónenme la duda que surge, pero ¿quién adentro fue a facilitar todo esto para salir tan rápido? Me sorprende, me sorprende en sobremanera, porque querida Samia, cuántos casos tenemos atorados de la CONSAR que la gente no sabe cómo hacerle. Y me los saludas, por favor, Abraham. Un fuerte abrazo. Y esto, enviarle el mensaje, es una gran cortesía, es una caballerosidad para prevenir lo que algo está sucediendo, que ya le metieron un gol y que no vengan más goles. Que no vengan más goles. Y esto creo que tendremos que buscar, además de todo, ya hizo una denuncia, pero pedí el apoyo de la misma Fiscalía de la Ciudad de México, usted llevando a cabo en la Ciudad de México todo este movimiento, ahí con la maestra Ernestina Gómez Ramos. Gracias, muy amable Samia, gusto saludarte. Igualmente, señor, un placer. Gracias. Y ahora que estamos nosotros hablando, gracias Samia, ahora que estamos hablando de la asesoría jurídica, quiero recordarle que los días lunes y los días jueves, siempre en A Quien Corresponda, tenemos el apoyo de diferentes bufetes jurídicos que brindan asesoría jurídica gratuita a quien los solicita a través del 5166-2313. Los abogados en algún momento le pueden decir, mira, usted platica el caso, que le envíe algún documento para que ellos verifiquen de qué se trata todo. Por eso también tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, acusea.tvazteca.com.mx. La idea es que usted pregunte lo que necesite. Los abogados lo hacen con un profesionalismo impresionante y ellos no cobran nada por asesoría. Aquí no se lleva la leyenda de que cualquier consulta genera honorarios. Es gratuito. Los bufetes jurídicos que nos dan el apoyo no pertenecen a Televisión Azteca ni a quien corresponda. Son bufetes jurídicos que han decidido, ellos mismos, apoyar a la población en alguna forma. Si usted ya decide contratarlos, ya esa es otra situación, pues ya es una negociación que usted lleva por fuera. Los bufetes jurídicos que nos apoyan y que verdaderamente le han cambiado la vida a mucha gente son independientes y son gente generosa para atender y orientar a quien ha sido lo que lo requiere. Le doy la más cordial bienvenida al Corporativo Muñoz y Asociados, que el día de hoy está con nosotros. Salad la atención. Hoy, en Jueves de Abogados, en A Quien Corresponda, el Corporativo Muñoz y Asociados lo orientan de manera gratuita y efectiva. Solo llame a la línea AQC 5166-2313. Mil gracias a la maestra Isabel Romero y a la titular del Corporativo Muñoz y Asociados. Les agradezco, están ya tomando todas sus llamadas. Gracias Isabel. Un abrazo y gracias por esa entrega para el público. Y a nombre de ese público, que tan amablemente después nos hace la llamada para decirnos, oigan, me fue muy bien con los abogados, gracias a todos los bufetes que nos apoyan. Hay historias con los abogados que están lunes y jueves, lunes y jueves, desde hace mucho tiempo ya. Que la gente nos dice, llevábamos seis meses insistiendo en una ventanilla para un trámite, una bronca que traíamos, seis meses. Y el día que le hablé a los abogados, me dijeron, ese me acuerdo muy bien porque nos decía una señora, me aventé cerca de seis meses, Jorge, peleando en un lugar que no era el adecuado. Hablé con los abogados y me dijeron, señora, esto no va a salir porque no es ahí donde tiene que hacer el trámite, se hace en otro lugar. Fui al otro lugar y me dijeron, sí, como no, bienvenido, gracias, muy bien, perfecto, ¿por qué no vino antes? Porque estaba en otra ventanilla. La cuestión aquí es que la parte legal, pues como no la manejamos a diario, para nosotros es lengua extraña, para los abogados es el pan de todos los días. Gracias a los abogados que nos asesoran y nos traducen todo ese mundo legal. Gracias. Vamos hasta la Cuauhtémoc, Jessy Santiago me ha preparado información para platicarnos de alguien que dice teníamos, teníamos un acuerdo. Cuando uno dice teníamos un acuerdo y acude a quien corresponda, seguramente es alguien que se hizo dar Hugo para respetar el acuerdo. Veamos si es eso. En el llamado mercado de Uruguay, Margarita y cientos de comerciantes diariamente se ganan la vida. Hoy están en riesgo de perderlo debido a una presunta injusticia por parte del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros somos dirigentes de comerciantes en el centro histórico. Entonces, en el 2008 celebramos un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal para una reubicación, porque ya no querían en el primer cuadro ambulante. nos proporcionaron algunos predios y a otros plazas. Nos dieron un predio, un estacionamiento totalmente desocupado y en tierra. Ahí nosotros empezamos a trabajar. Somos 200 personas que trabajamos en 450 metros, en 50 locales. La actividad comercial, así como el acuerdo con el gobierno capitalino, transcurría con normalidad hasta hace poco. Ya se nos terminó nuestro permiso de 10 años. Entonces nosotros, antes de que se terminara, metimos la solicitud para otros 10 años, como dice el convenio. El convenio dice que nos lo van a hacer una prórroga hasta de por tres veces por 30 años con opción a compra. A pesar de la petición de los comerciantes, esta fue la respuesta de la actual administración. Lo único que nos dicen es que no fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social y la de Movilidad. Nos dijeron que como no cumplimos con el estudio de impacto urbano, el cual no necesitamos, según la norma, nos dio la Secretaría de Finanzas 15 días para los desalojados. Si el comercio en el primer cuadro de la ciudad no estuviera lo suficientemente afectado por el cierre de actividades ante la pandemia de COVID-19, hoy cientos de familias temen perderlo todo. Yo le pido a las autoridades, a todas las que están involucradas, que revisen bien el acuerdo firmado en el 2008, ya que la mayor parte del acuerdo no se nos ha cumplido todo lo que se nos prometió. Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. A ver, mi querida, mi querida Lilia, a ver, usted se metió un poquito el sonido, perdón. El acuerdo de la elección del 2008 es otra administración y acuérdate que la cultura política en nuestro país, aunque fuese el del mismo partido, si lo acordaste con uno, cuando llega el nuevo te dice que está mal y que no acordó nada. Eso es histórico, así se trabaja en el mundo de la política. Es muy raro el que de repente te dice que sí, que va a respetar un acuerdo viejo. Los vendedores ambulantes han sido explotados porque ellos mismos lo han permitido desde hace mucho tiempo y los acuerdos los hacen líderes que van billeteando autoridades. Nunca he entendido por qué se trabaja para un líder que no trabaja. Cada puesto ambulante le tiene que dar una lana diaria al líder que le renta un trozo de las banquetas que son mías porque yo también soy ciudadano y tuyas y de todos los mexicanos. Pero le rentan trozos de banqueta y tienen que estar pagando su cuota. Los líderes cuando nos hemos entrevistado en anonimato te dicen es que tengo que pasar lana al delegado, eran los delegados, al jefe de gobierno, al jefe de la policía, al jefe de quién sabe qué, es mucho dinero y tengo que estar billeteando a todo el mundo, a los inspectores, vía pública y por eso tengo que cobrar la cuota a mis agremiados para protegerlos. Pero también alguno de ellos nos dijo que diariamente se ganaban varios millones de pesos y no sé cómo ande su salario, pero varios millones de pesos diarios, hombre, ya quisiéramos todos una chamba de ese calibre, ¿no? Pero además es dinero que ni siquiera el fisco reconoce porque no está declarado. Después no sé cómo lo meten a circular, pero bueno, no sé si sabemos, pero en fin, suele suceder. ¿Por qué siguen administrando a los vendedores ambulantes externos? Una, otra, los permisos que les dieron, los permisos que hicieron, el convenio, 10 años es el que está respetando el convenio, en el 2018 terminaron los 10 años y hoy tendríamos que preguntarle directamente a Néstor Núñez López, el alcalde de la Cuauhtémoc, ¿cuáles son los nuevos acuerdos, los nuevos acuerdos para los comerciantes ambulantes? Y una propuesta personal para Claudia Sheinbaum-Bardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia, si ha generado tanta, 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 tanta riqueza a los líderes de los puestos ambulantes, ¿por qué no haces que cada uno de los comerciantes que están en la Ciudad de México, en cualquier delegación, todos los días, temprano, muy temprano, pasen a pagar lo que le pagan al líder a la autoridad? Les das un recibo y va a empezar a entrar una cantidad de dinero tremenda a la Ciudad de México. Si en una de las entrevistas hace años, una de las líderes nos decía los millones que se reciben diario, repartiendo y todo lo que quedaba diario, ¿qué pasaría si todo ese dinero entra a las arcas de la Ciudad de México? Pues tendríamos muchas mejoras en la zona y las delegaciones tendrían dinero fresco, un dinero que no está contemplado y que alguien se lleva en la bolsa. Si se va a autorizar el comercio ya, porque está autorizado, no nos hagamos estúpidos, ya están en todos lados, bueno, ¿por qué le pagan a un líder que después billetea corruptamente a autoridades para que no le jodan el día? ¿Por qué ese dinero no entra a las arcas de la nación? ¿Por qué en las alcaldías? No existe una oficina que diga, pago diario, diario, de mi puesto, pum, y todos los días vas a pagar tus 50, tus 100, tus 150, lo que te cobra el líder, se lo das al gobierno y trae una cantidad de dinero tremenda, carretadas de lana y el gobierno al recibir ese pago lo puede meter a cualquier cuenta y de ahí empezar a que fluya hacia los beneficios de la ciudadanía. Es una ocurrencia que traigo desde hace mucho tiempo porque hay un malandrín o malandrina que pasa todos los días con sus golpeadores y te dice, la cuota, y le pagan sus 50, 100, 75, 150, según el tamaño del puesto, todos los días y en época decembrina pagan más porque son más codiciados los puestos y se va y lo único que hizo es que no te vengan a romper el hocico nadie, que la policía no se meta contigo, servicios públicos no pasa a quitarte la mercancía, no llegue la Julia a cargarte, es lo único que hacen porque están billeteando a los jefes de áreas. No sé si esto siga ahora, así lo hacían antes o ya nos dijeron las autoridades actuales en la ciudad y federales que esto ya se acabó. Pues si ya se acabó y están trabajando de a gratis, ¿por qué no agarran esos clientes y ahora sí les cobran la renta y los organizan? Porque si ya lo toma el gobierno les va a asignar sus calles, sus espacios y sus reglas de sanidad. Porque hay preguntas interesantes y estos son para meditar un rato. ¿Dónde orina la gente que trabaja en un puesto ambulante? En la tienda de la esquina, a veces. Y los que no tienen acuerdo con la tienda de la esquina van hasta su casa al baño, buscan un baño público, los más limpios. Y otros empiezan cuando levantan los puestos a dejar una cantidad de envases de PET que vaya a saber el refresco de manzana que lleva. Digo, es que allá hay mucho dinero y creo que es una entrada que van a seguir dando a un líder. ¿Por qué el líder no es el gobierno o el alcalde en turno para que ese dinero le entre a las arcas de la demarcación? Todos los días meterle de la nada así, barato, 500 mil. Oiga, faltan luminarias, ahí van los 500 mil para luminarias. No sé, se me ocurre. Son de esos días que uno amanece ocurrente y con algunas dudas. Para la gente que nos ve en otras latitudes de la República Mexicana, nada más le comento así para que piense un rato y se quede como tranquilito. ¿Tenía usted idea que aquí hay unos líderes que venden el trabajar en la calle? No trabajan para el gobierno, le dan lana a gente corrupta del gobierno. ¿Sabe cuántos millones hay ahí? Pero bueno, pues listo. A ver, nos dicen que por favor Jessy Santiago se puso a su entrevista en la zona de Atizapán de Zaragoza y nos dicen que por favor pongamos mucha atención porque nos van a presentar una mascota fuera de serie pero que lamentablemente esta mascota fuera de serie está afectando a los vecinos. Vamos a estudiar. Exactamente, jefe. Pues sabemos que en casa muchas personas tienen gatos, perros, hámsters, cuyos, bueno, una infinidad de animales pero la mascota que tiene la vecina de nuestra entrevistada vaya que es fuera de serie. Vamos a ver esta historia. Un problema parecido al de María Isela es poco común en las ciudades. Su desesperación es tal que ya no sabe con qué autoridad acudir. Mi vecina tiene una mascota que es un puerquito de aproximadamente unos 120 kilos. ¿Sí? La tía de mascota pero desgraciadamente no es el área especial para eso. Me está dañando mucho mi departamento. Tengo yo muchísimas moscas dentro de mi departamento. Los departamentos están pegados, ¿sí? Nos divide una sola barda. El detalle es que en la ciudad de Abuela tenemos unos como rejitas, tipo rejitas. Obviamente me imagino yo que tienen el medicamento, los alimentos del animal o las heces del animal. En repetidas veces intentó dialogar con la vecina. También pidió apoyo a la administración del fraccionamiento pero considera que problemas anteriores le impiden cambiar las cosas. Hay un poquito de situaciones respecto al mantenimiento. No estoy pagando el mantenimiento porque no da recibos. Me cerró la llave del gas. Ya tiene un año que no tengo gas en el departamento. Me cerró la llave del agua. Fue así que decidió acudir a las autoridades municipales de Atizapán, Estado de México. Fui ya al MP, el señor Público, levantaba un acta y me dijeron que no procede porque son daños a terceros. Digo, bueno, me está maltratando mi mueble. Me dicen que no, que eso no procede. Sin más alternativas, María Isela envía un mensaje a la presidencia de Atizapán para que se encuentre un lugar adecuado para el animal y a la vez recupere la tranquilidad en casa. Yo le suplico de la manera más atenta a lo que es la presidenta municipal de Atizapán, que es Ruto Olvera, que me apoye. Jesse Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Me encanta a los mexicanos hasta de tiernitos para decir las cosas. Nos dice, tiene un puerquito de 120 kilos. ¿Un puerquito? Ya un puerquito de 120 kilos y es un barranazo y no quiere deshacerse de él. A ver, se están poniendo de moda en muchos lugares los puerquitos vietnamitas, que es un puerquito que no pasa de los, no llega a los 30 centímetros y la gente le gusta que es como medio perro, medio perro, pero es puerco. Y esa está como de moda. Fíjate que cabe mencionar que nos dice que le cobran una cuota, tienen bronca, les cortan el agua y represalias, no le hace caso a la administración. Pero no le podemos llamar a administración si no está registrada la administración como condominio. Y si no está constituida como condominio, es una administración que juega a la clandestino y un arreglo de vecinos. Esto es en el Estado de México, Atizapán de Zaragoza. Vaya la petición directamente a las autoridades, Jorge Adolfo, Júguez Pérez, procurador del colono en el Estado de México, a Ruto Alveranet, este nieto, presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, echarle un ojito a esto porque se están administrando sin orden y no dan recibos. Aquí la cosa ya suena bien. Pero lo importante es lo del puerquito. mire, en mi época moza tuve la oportunidad de trabajar en granjas de pollos en gorda y cerca había porquerizas y cuando uno piensa en los puercos siempre piensa que huelen muy feo. Una porqueriza que se mantiene como se tiene que mantener no huele mal, no huele mal, no huele mal, no huele mal, pero tiene que ser muy limpia. Los puercos que están en el lodo lleno de popochas y todo, son los de las caricaturas. Los puercos no tienen por qué ser cerdos, cochinos, no es que todos son calificativos, no pueden ser sucios sería el término. Eso depende de quién lo tiene y yo creo que si esta mujer que tiene el puerquito de 120 kilos limpiara sus porquerías completas, mantuviera su aseado ni se enteran los vecinos, salvo el día que lo vayan a hacer chicharrón se van a enterar de los gritos que pegue el puerco. Pero bueno, suele suceder. Ahí está, y si oye, qué padre, pues vaya la petición a Ruto Alvera Nieto, presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza y también para Jorge Adolfo, Júlis Pérez, Tocayo, procurador del Colón o del Estado de México, échale un ojito porque valdría la pena en serio que revisaran estos condominios que no están como condominios, es un acuerdo de vecinos para ponerse en orden porque si no las cuotas ya sabemos que alguien sin querer le puede encajar el diente y hacer porquerías, ahora que estamos hablando de puercos, un puerquito de 120 kilos, un marranazo, el chicharrón, cuántos kilos dará de chicharrón, manteca, costillitas, chuletas, tocino, casi la hora de la comida, mejor hago una pausa, vuelvo, no se vaya. era Aguirre, el jefe de gobierno, creo que era regente en esa época, Ramón Aguirre creo que se llamaba, Ramón Aguirre, ¿verdad? Era Ramón Aguirre y me acuerdo, ahorita estoy citando este nombre, era regente porque él mencionaba muchas veces que era de San Felipe, Torres Mochas, Guanajuato y me acuerdo ahora porque exactamente vamos a ir a San Felipe, Torres Mochas, ahí en Guanajuato, Elliot Rizo nos platica que tienen dificultades para estudiar, adelante con la nota de Elliot. Es la comunidad de San José del Tanque en San Felipe, Torres Mochas, ubicada en plena sierra, donde no hay señal de internet y muy poca de televisión, aquí vive Julissa, cursa el quinto grado de primaria y su hermana primero. La pandemia por el coronavirus las orilló a tomar clases por televisión, aunque es raro cuando se ve. La comunidad donde vive Julissa y su hermana está rodeada de montañas y árboles. Me despierto, desayuno y luego voy a las clases y luego le ayudo a mi mamá. A veces ni se ve la señal, o sea, como que se le corta las clases, pues no las vemos completas porque no me funciona bien la señal. Doña María sabe perfectamente que los libros y libretas dados por los maestros no se hacen solos, por eso recurre a sus vecinos. Yo le pido a las vecinas que me pasen las tareas y en casos así de que no, le digo a la maestra, maestra, esta tarea no la pude hacer porque pues no no tuve la forma de hacerla. Los limitantes en los que se encuentran han llevado a la mente de Doña María en que sus hijas pierden el ciclo escolar, pero no se dan por vencidas. Julissa sueña con ser maestra de grande, día a día, trabaja desde su casa por cumplir su sueño. En las imágenes Germán Escobedo, Elliot Rizo. La pregunta aquí es para Yolosón Bustamante Díez, secretario de Educación en Guanajuato, para Esteban Mocosuma Barragán, secretario de Educación a nivel federal. La pregunta es para ustedes dos. Hay muchos casos como este que estamos viendo donde no hay internet, bueno, ni soñarlo, y la señal de televisión por la geografía por donde está ubicado el lugar no llega, se va, es muy inestable. ¿Qué se hace con estos niños que se van a atrasar tremendamente por culpa del COVID y por también falta de cuestiones tecnológicas? ¿Cómo se atienden estos casos? Pues ojalá que estén pensando en la Secretaría de Educación Pública y en la del Estado, que estén pensando cómo atender estos casos que tanto están lastimando y atrasando a la infancia de México en muchos lugares. Porque usted me está viendo y por televisión o por internet. Muy bien, se lo agradezco. Pero es porque usted tiene acceso a estos servicios. Pero no hay que dejar de pensar que México no es la casa de uno. Uno es un trocititititito de México. Hay muchos lugares en México, zonas rurales, donde la energía eléctrica casi no llega. La televisión casi no llega. El internet, por Dios santísimo, no llega. y no podemos exigir que todos tengan la misma preparación. Es un gran reto que tiene la Secretaría de Educación Pública, este edad José Suma Barragán y yo, los ochos, Gustamante Díez, Secretaría de Educación, en el caso de Guanajuato. ¿Qué van a hacer por esos niños? Porque lo que estamos vislumbrando, los seres humanos, no se necesita tener una bola de cristal para encontrarlo. Lo que estamos detectando y creemos que va a suceder es obvio, muy obvio. El próximo año va a seguir la cosa igual, como no haya una cura para el COVID o como no haya vacuna para el COVID. Esto va a seguir igual. ¿Qué van a hacer? Porque estos niños ya son candidatos a atrasarse más de lo atrasados que ya estaban. ¿Qué es lo que van a hacer? Diego Chine Rodríguez, gobernador de Guanajuato, ¿qué plan tienes tú, Gober, con respecto a los niños que en tu zona, en las zonas rurales, no están recibiendo una señal digna para poder estudiar? ¿Cuál es el plan que tienen? Porque en notas periodísticas aparece, ya, mandamos las clases por televisión, ¡qué padre! Una fregonería por internet, ¡guau, está increíble! Pero y cuando las zonas rurales no reciben ninguno de estos servicios o es muy errática su señal, ¿cómo vamos a atender esos casos? ¿Los dejamos a la deriva o los dejamos como animalitos silvestres hay que coman hierba y a ver qué pasa en la vida? No, ¿verdad? También son mexicanos ¿y cómo vamos a atender eso? Creo que antes de los discursos antes de los choros políticos es atacar cosas como esta porque así como están estos niños en toda la república tenemos zonas donde las señales no llegan con la nitidez que uno quisiera y no es responsabilidad de un canal de televisión discúlpenme ni tampoco de las telefónicas para mandarle el internet son zonas que por su geografía cuesta mucho dinero llevarlo ¿cómo preparamos a esos niños? La pregunta está al aire ojalá que la respuesta esté en sus mentes señores secretarios y señora secretaria esté la respuesta en su mente y que la solución esté para dentro de unos cuantos días porque se están atrasando muchísimos niños mexicanos y eso eso no es justo gracias este y ahora me manda esta imagen nos dice que por qué no tienen cuidado en la colonia pedregal de San Nicolás segunda sección no es posible que no tengan precaución ahí va caminando la gente al lado de la retroexcavadora y las protecciones a lo que ven es una zona de juegos infantiles y ahí están trabajando tienen una división pero hasta ahí y cerca de los niños no pues no lo sé lo hacemos llegar a las autoridades con todo gusto esto debe ser la Magdalena vamos a hacer una pausa vuelvo de inmediato no se vaya Marcela Torres con todo gusto con todo gusto lo hacemos llegar a lo de los seguros con todo gusto mandamos este tu comentario pero así de inmediato lo vamos a llegar muy gentil gracias bueno pues nos dicen que las raíces son muy fuertes Brenda Cervantes preparo esto así es jefe pues es que más bien aquí la raíz del árbol está fíjese entrando por debajo del piso se imagina qué tan grande es este árbol y qué tan largas son las raíces pues el señor Bonifacio nos contó pues fíjate que esto me entristece esto me entristece porque cuando hablamos de raíces fuertes por un momento pensé que era algo de amor a la patria a la familia y me sales con un fregado árbol ay Brenda a ver vamos con esto vamos el temor de que pueda pasar con el hogar de su familia mantiene a Bonifacio Aranda en constante preocupación ya que el crecimiento de un árbol ha causado serios daños en la propiedad es un árbol muy grande donde las raíces ya están perjudicando mi departamento y parte de la de la acera de la calle entonces este si nos preocupa porque tenemos un antecedente de los que vivían aquí en medio de aquí de la sala ya se levantó una raíz o sea rompió el piso adquirió la vivienda hace dos años en la unidad CTM Culhuacán sin embargo no se percató de los desperfectos que ya había ocasionado yo me fui dando cuenta como al año o algo así que es que no cerraban las puertas que si pasaba uno en un cuarto brincaba de todo el mueble porque está candeado el piso ahí me empecé a percatar y me empecé a preocupar por medio de la videollamada nos mostró el jardín que rodea el inmueble este es la raíz de bueno el árbol la raíz pasa por este lado así como estoy grabándolo entra al departamento y ahí es donde está el daño menciona que ya ha solicitado apoyo para dar una solución no solo para su departamento sino para todo el edificio que también está en peligro pero hasta el momento no ha llegado a mí me comentaron en parques y jardines que era una poda de raíz porque de hecho la raíz es la que está entrando yo encontré una y de verdad estaba muy grande pero ya no quise hacerle nada prenda Cervantes a quien corresponda 30 años de dar voz a quien más lo necesita ahí este comentario tengo mi duda creo que eso no es un eucalipto y perdóname si me equivoco pero creo que el eucalipto hace raíces hacia abajo y este no es un eucalipto por lo que estoy viendo es más tirándole a ficus una cosa así de esos que crece tremenda la raíz y consejo échale el grito de inmediato Sammy échanos una mano con Manuel Negrete Arias alcalde de Coyoacán porque esto no nada más es quiten el árbol sin árbol hay árboles que las raíces siguen y siguen caminando aunque no tengan árbol arriba siguen haciendo de las suyas entonces esto sí lo tiene que quitar un profesional y alguien que sepa lo que está haciendo y ver que tanto ha dañado el árbol esa parte de la cimentación por eso pedir apoyo a Miriam Luzar Venega Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México y a Manuel Negrete Arias ahí te encargo con los amigas pero mis conocimientos creo que el eucalipto es un árbol recto y de corteza lisa no es corrugada creo que eso no es un eucalipto y el eucalipto se cae por eso lo sé porque tuvimos un reportaje que se caían en los ventarrones porque su raíz es recta no abre algo así nos explicó algún especialista creo que este no es un eucalipto creo yo o a lo mejor es otra otra raza de eucaliptos mi gracias te agradezco David espero que se recupere pronto lo del gusto porque le hace falta y dice que tarda además en recuperarse bien gracias fíjese que la Ciudad de México está entrando en una transformación que es a nivel mundial lógica y tiene que pasar las bicicletas empiezan a ser parte del día a día de los mexicanos quienes andamos en bicicleta y vamos para arriba y para abajo en ella queremos protección pero los automovilistas en verdad se les olvida que lo que nos protege a un ciclista o motociclista es nuestro cuerpo y hay historias como alguien que está guardado porque mató a una persona de 20 años porque iba en estado de alcohol tremendo y era enfiestado las bicicletas o si o si ya llegaron las motocicletas ya llegaron y se tienen que abrir nos tienen que dejar circular libremente a quienes disfrutamos este tipo de transporte bueno pues víctimas de la irresponsabilidad mucha gente que ha tratado de hacer la bicicleta con seguridad se encuentra con la sorpresa de que no lo hay vamos con Arely Carrión la alcaldesa de la bicicleta Ciudad de México la falta de zonas exclusivas para bicicletas distracciones y algunos automovilistas irresponsables han convertido el uso de este medio de transporte en una de las actividades más riesgosas en materia de movilidad de acuerdo con el portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México en el último año se registraron 717 accidentes de ciclistas algunos de ellos mortales al respecto Arely Carrión alcaldesa de la bicicleta Ciudad de México y fundadora de Vicitecas AC asegura que esta situación se deriva de la falta de cultura vial en general siempre lo hemos sufrido en las calles una falta de respeto esta noción y idea de que los ciclistas estorbamos de que no tenemos derecho a estar en la calle de que le estamos quitando algo a alguien simplemente por hacer nuestro derecho a circular y estamos muy preocupados por que con el coronavirus se ha bajado un poco el nivel de tráfico en muchas ciudades y ha aumentado la velocidad y la agresión hacia los ciclistas El caso más reciente fue la muerte de Alexia Ardoñez Mejía ciclista del equipo representativo de la UNAM quien circulaba en bicicleta con su padre en autopista México-Pachuca cuando fueron atropellados por un automóvil en el kilómetro 19 por un sujeto que manejaba bajo los efectos del alcohol Terrible que una persona que se dedica al deporte que tiene toda la vida por delante Fernanda tenía apenas 20 años una muy prometedora carrera deportiva y por supuesto un proyecto de vida sueños que se han visto truncados para ella y para su familia por la influencia de quien piensa que puede manejar en un estado que todos sabemos es perfectamente peligroso para sí y para los demás esto no puede seguir repitiéndose Ante esto es importante que si eres automovilista tomes en cuenta las siguientes indicaciones cede el paso al peatón y al ciclista deja 1.5 metros de distancia al rebasar a un ciclista o motociclista indicar tus movimientos con el uso de direccionales respetar los espacios para ciclistas y cuidar la velocidad al conducir pero si eres ciclista también deberás seguir algunas indicaciones importantes para evitar accidentes circula sobre el arroyo vehicular respeta banquetas camellones cruces peatonales y semáforos señala tus movimientos y evita el uso de audífonos u otros distractores y esto es muy importante hacer un llamado a la civilidad a la empatía al autocuidado a la salud y a la protección de las personas más vulnerables la mayoría de los mexicanos no tenemos automóvil y tenemos que transitar a pie en bicicleta en carrera o en silla de ruedas o usando el transporte público y somos las principales víctimas de quien utiliza incluantemente su vehículo para quien corresponda Darwin Tellez ¿Qué historia? Bueno pues nada más para decirle y preocupado la verdad de esto de la bicicleta en México andar en bicicleta es un riesgo estuvimos de viaje no sé si nos acompañó a ese viaje Bruno en Amsterdam y ahí te avisan que si te atropella una bicicleta el culpable eres tú que las bicicletas tienen prioridad y son miles de bicicletas por todas hay un estacionamiento de varios niveles para bicicletas al lado de la estación de trenes se toma muy en serio la bicicleta llegó no se va a ir la motocicleta llegó no se va a ir no es pasajera y urge creo que para Andrés La Jouz Loesa secretario de movilidad aquí en la Ciudad de México es para ti un reto importante el hacer el cambio en la movilidad para la bicicleta buscar como respetamos respetamos a los ciclistas como le hacemos para que los ciclistas no sufran algún riesgo que ser ciclista sea un placer hoy por hoy es todavía un riesgo entre conductores a lo bestia y que no existe realmente un programa y los programas que han llegado a hacer aquí son los nocturnos que cierran las calles para que los ciclistas puedan estar tranquilos no pues ese no es el plan el plan es que pueda ir en bicicleta donde se minche la gana y no vaya viendo si llegaré o no llegaré porque alguien me arrollo nos vamos y gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio gracias 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 muchachos aquí en el despacho muy amables cuídese mucho para que pueda cuidar a quien más quiere espero pronto me avisa el médico de televisión azteca que me tocaría mi prueba hacérmela el día 28 entonces me daré el 28 y de salir ya negativo nos vemos en el estudio por hoy seguiré haciendo la transmisión cuídese mucho gracias gracias por todo el apoyo que nos brindan y un consejo sabe que no se deje gracias gracias gracias